Escucha la voz de esta tierra, escucha a su gente, escucha su voz Escucha la voz de este pueblo y ven el mañana, un Chiapas mejor Camina con pasos de frente, él lleva su tierra en el corazón Porque la gente lo quiere, el güero Velasco, tu gobernador Ahora escucha bien, esta no es una canción, es la promesa de un nuevo mañana, Chiapas los une ¡Hombre de gran compromiso! Un hombre de orgullo, coraje y valor Hombre con rostro de esfuerzo, un hombre honesto y de corazón Comandé Un nuevo mañana, se abre la ventana, vuelve a amanecer Pasos adelante, con un sol brillante, vuelvo a creer Porque la gente lo quiere Con Manuel será posible, un futuro invencible, un mañana ganador Porque la gente lo quiere Con Manuel avanzaremos, con el güero creceremos Un estado triunfador Un gran vencedor, un hombre con valor Porque la gente lo quiere, el güero Velasco, tu gobernador Veo que Chiapas nos une, hoy veo esperanza, fuerza y verdad Veo a un hombre entregado, con voz y palabra, con honestidad Comandé Un nuevo mañana, se abre la ventana, vuelve a amanecer Pasos adelante, con un sol brillante, vuelvo a creer Porque la gente lo quiere Con Manuel será posible, un futuro invencible, un mañana ganador Porque la gente lo quiere Con Manuel avanzaremos, con el güero creceremos Queremos un estado triunfador, un gran vencedor, un hombre con valor Porque la gente lo quiere, el güero Velasco, tu gobernador Levanta la mano con el güero pa' arriba La mano con el güero pa' arriba La mano con el güero pa' arriba Chiapas nos une Porque la gente lo quiere Con Manuel será posible, un futuro invencible, un mañana ganador Porque la gente lo quiere Con Manuel avanzaremos, con el güero creceremos Un estado triunfador, un gran vencedor, un hombre con valor Porque la gente lo quiere, el güero Velasco, tu gobernador